De la misma edad, pero con los hombres, 30-34, tenemos tres lugares, rapidísimos ellos, 30-34, ¿quién dijo que a esa edad ya no corrió uno tan fuerte? 19 segundos con 54, tenemos en el tercer lugar a Eric Gómez. Eric Gómez, ¿dónde estás Eric Gómez? Maestro de Educación Física. Maestro de Educación Física de Rosatlan, Baja California. Bienvenido Eric Gómez, felicidades, 19 minutos con 54 segundos. Tenemos el segundo lugar, con un tiempo de 18, 18 minutos con 49. Segundo lugar, categoría 30-34, él es David Pozos. David Pozos, ¿dónde estás David? David, es que la mejor es del otro lado. David, ¿dónde estás? Vente para acá carnal, vente viejo. Ahí viene David, un aplauso para él, córrele David. Como si tu vida dependiera de ello, córrele. Vente hermano, felicidades carnalito, 18 minutos con 49. Y el primer lugar, categoría 30-34. Él es, con un tiempo de 18 y 3, el único Jesús Santana. Vente Jesús. Puro Valle Tecate. Puro Valle Tecate. Puro Valle, Puro Valle, Puro Valle. Invitando a todos que después de la ceremonia... Camacho, ¿dónde estás Camacho? ¿Dónde estás Camacho? ...y amplio menú que tienen para que vayan a desayunar un ratito y se pueden pasar un rato al fogón, chicos. Un aplauso para los tres corredores, por favor. Y me dijeron que les van a dar descuento, ¿eh? Los que vayan a desayunar al fogón. Nomás si llegan con su medalla, si no tienen medalla, pues aquí les damos una ahorita. No, no es cierto, con el número, ¿verdad? Perdón. Ok, vamos a seguir ahora con la segunda categoría de mujeres. ¡Hop, hop, hop! En el ramo de 35 a 39 años. 35 a 39 años. Tenemos tres... Tenemos cuatro lugares, si no me equivoco. No, nomás estos pasan los tres. ¿Equí para los terceros? Sí, esa es la misma. ¿Sí? Sí, nomás tres. ¿Sí? Sí, entonces, ¿por qué? Pues Nancy, nada más. Tú vas a hacer eso. Ok. Yo creí que había dos terceros lugares, pero me dijeron, Nel, nomás una, porque nomás hay espacio. Ok. Tenemos en un tercer lugar, con un tiempo de 23 minutos con 26, en el ramo de 35 años a 39, categoría femenil, a Nancy Ramírez. Gente, Nancy, ¿cuántas? Gente. ¡Aplausos! Pásale, Nancy, vente, Nancy. 35 a 39, bienvenida, pásale. Ay, qué pena la señora Isabel, no tienes que decirlo. Ok, continuamos con el siguiente, segundo lugar, con un tiempo de 22 con 39. Segundo lugar, Adriana Ayala. ¿Dónde está Adriana Ayala? Ajá, el amorcito de Sergio. Ay, el amorcito. La dueña del evento, no, 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 fácil. Ajá, beso, beso, beso. Felicidades. Es todo, Adriana, eh. Para que vean que no solamente organizan, son inspiración porque hacen esto, señores. Así que un aplauso. Y tenemos al primer lugar en la categoría 35 a 39 de Mujeres, con un tiempo de 21 con 19 del Club Veloz RT. Ella es Doracelli Hernández. Un aplauso, Doracelli. Doracelli, felicidades. Primer lugar. Digo que es una ironía llamarse así, porque es como las pilas Doracelli, Doracelli que siempre anda con todo el power, ¿ves? Qué hermoso es eso. Felicidades, chicas. Una clave para ellas tres, por favor. 35 a 39 años, en este caso los hombres. Tres tiempos fenomenales, la verdad. Tenemos con un tiempo de 19 con 15. De 35 a 39 años. Tercer lugar para Pedro Gómez. Pedro Gómez, ¿dónde andas, Pedro? Un aplauso para Pedro. Vente, Pedro. Enseña tu atletismo. Nótese, se quitó la chamarra. Nótese que se quitó la chamarra, dijo. ¿Tú crees que tantos años yendo al gym no vas a notar? Es que se vea, ¿eh? Es todo, Doracelli. Pedro, Pedro. Ok, segundo lugar. Tenemos con 18 con 40. Un segundo lugar para Javier Aguilar. ¿Dónde está Javier? Un aplauso para Javier. Vente, Javi. Mi pupilo. También es tu pupilo. Venga, Javi. Venga, venga. Vamos. En Running Academia. Para que vean la instrucción. Te va a la mitad del premio, dijo. Ok. Y tenemos también el primer lugar con un tiempo. Este tiempo me asombra, carnal. Son 16 minutos con 55. De 35 a 39 años. Esto es increíble para Gonzalo Gaeta. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡También mi pupilo! Vente, Gonzalo. Gaeta. Venga, venga. Felicidades, chicos. ¡Bien, Peter! Un aplauso más fuerte para ellos, por favor. ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos? Manos arriba, manos arriba. Venga, venga. ¡Todo, Gaeta! ¡Bien, Peter! ¡Bien! Unos saludos. Unos saludos para Paola Cuevas. ¡Felicidades, chicos! ¡Venga, venga! La sirenita. Cantante nominada para los premios Awards 2022 México. Son las 6.46. Boxeadora a debutar en 30 de abril. Un aplauso para ella, por favor. ¡Joder, Joder, Joder! El día del niño, ¿eh? El día del niño, felicidades. Muchos éxitos. Muchos más. ¡Wow! ¡Qué increíble! Ven, puros atletas aquí, oigan. Me siento bien mal porque yo me voy a comer a los tacos saliendo de aquí. Este, tenemos ahora a la siguiente categoría 40-44 en el ramo femenil, con un tiempo de 24 con 33. Tercer lugar para Paloma García. ¡Es todo, Paloma, eh! Se trajo a toda la colonia a apoyarla. Felicidades, Paloma. Pásale a tu lugar, por favor. Tercer lugar. Segundo lugar, con un tiempo de 22 con 35. ¡Pierro, Chileno! ¡Pierro, Chileno! Mire, hombre, si no haces apoyo, no cuentas. Si te invitan a comer, sí cuentas, ¿ok? Ok, segundo lugar. Por un tiempo de 22 con 35. Ella es Miriam Yuridia López. ¿Dónde estás, Miriam? Vente para acá. También pupila del cumpleañero. Venga, venga. Venga, Miriam. ¡Eso! ¡Eso! ¡Hop, hop, hop! ¡Hop, hop, hop! ¡Hop, hop, hop, hop! ¡Hop, hop, hop! ¡Hop, hop, hop, hop! ¡Hop, hop, 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 hop! ¡Hop, hop, 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 hop! Y tenemos el primerísimo lugar en el rango de 40, 44 años femenil, con un tiempo de 22 con 6. Ella es Rose Melchor. Pura pierna, pura pierna. Puro pierna power. ¡Aja! ¡Venga, venga! ¡Venga, Rose! ¡Venga, venga! ¡Venga, Rose! ¡Venga, Rose! ¡A ver el flex, un flex! ¡Que se vea el flex! ¡Ya se ponga bien tenso la pierna para que se vea el músculo! ¡Eso! ¡Felicidades, chicas! ¡Felicidades! ¡Bien, bien! Tenemos... Jorge Alvizo. ¡Tenemos a Jorge Alvizo! ¡Es todo, mi George! ¡Pásale, mi George! 20 minutos con 36. ¡Mr. Nike! ¡Mr. Nike! ¡Mr. Nike! ¡Ya dijeron por acá, patrocinador oficial de la Nike! ¡Aja! Tenemos en un segundo lugar, con un tiempo de 19.29, segundo lugar, 40-44, Alfredo Montañez! ¡Es todo, Alfredo! ¡Venga, Freddy! ¡Venga, venga! ¡Cámate, por favor! ¡Cámate, por favor! ¡Primer lugar para Rigo Berto Sotelo! ¿Dónde está Rigo? ¡Vente, Rigo! ¡Primer lugar con 17.45, carnal! Categoría 40-44 años. ¡Qué increíble, viejo! ¡Felicidades! ¡Venga, venga! ¡Hop, hop, hop! ¡Hop, hop! ¡Ok! ¡Bien, Luis! ¡Vámonos a la categoría 45 años, 49! ¡Y esto está bien increíble! En el ramo femenil, con un tiempo de 23.16, a Rosa Pedro García! ¡Vente, Rosa, pásale, por favor, tu tercer lugar! ¡Espera! ¡Otro es de Rosarito! ¡Desde Rosarito, Baja California, donde se rompen las alas! ¡Ah, no sé, es con la cámara! ¡Ah, no sé, es con la cámara! ¡Ok! Vamos a la segunda posición, con un tiempo de 23.1. Segundo lugar, categoría 45-49, ramo femenil, Ana Berta González! ¡Ana, pásale, Ana! ¡Es todo, Anita! ¡Pupila del ganador, Poyito Valdez! ¡Pupila del Poyito Valdez! ¡Ana, píndale! ¿Qué les dan los entrenadores, que ganan todos ahí, eh? ¡Este, tenemos acá en el primer lugar, con un tiempo de 22.31, categoría 45-49, a Sandy Bonilla! ¡Todos, Sandy! ¡Felicidades! 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 Y ahora...